Quizás con otro seré más feliz Habrá un sitio mejor que aquí Alguien más me enseñará a sentir Da igual, no te quiero cambiar Contigo vuelvo a respirar Fuiste hecho para mí Especial Y ahora vuelvo a vivir Solo por ti El silencio se terminó Con el sonido de tu voz Mi corazón Me hace al ritmo de tu canción Eres la melodía que quiero cantar Sinfonía de amor No sé por qué me siento así Cuando estás junto a mí El mundo vuelve a sonreír Y sé que esto durará Quiero conservar Tu amor Hasta el final Y ahora vuelvo a vivir Solo por ti El silencio se terminó El silencio se terminó Con el sonido de tu voz Mi corazón Mi corazón La cara ritmo de tu canción Eres la melodía que quiero cantar Sinfonía de amor Volver 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 A disfrutar del tiempo Mirando el firmamento Esperando amanecer Y ahora vuelvo a sonreír Y ahora vuelvo a vivir Solo por ti El silencio se terminó Con el sonido de tu voz Mi corazón Mi corazón La cara ritmo de tu canción Eres la melodía que quiero cantar Sinfonía de amor Mi corazón Mi corazón La cara ritmo de tu canción Eres la melodía que quiero cantar Sinfonía de amor Si Con la comuna Deuces Si Deuces En Si a Buat Quent Pas En Un Gracias.